Bueno, pues desde que inició este gobierno, Carlos Alvarado anunció que su intención era que antes de terminar su administración tendríamos un área marina protegida mucho más amplia en la Isla del Coco y actualmente estamos en ese proceso. Vemos con buenos ojos el proceso, ya el gobierno ha manifestado su anuencia a incrementar la protección alrededor de la Isla del Coco, que todo eso está muy bien. Sin embargo, estamos viendo que aún no están considerando las implicaciones científicas de esta decisión porque sabemos que podemos proteger estrictamente la Isla del Coco, todo lo que queremos, pero si no protegemos estrictamente este corredor biológico por donde emigran las especies marinas amenazadas, pues nuestros esfuerzos de conservación van a fracasar.